Hoy es en la segunda sesión, el segundo día del curso del programa de Sanito Crítico. El tema de hoy es 11 de mayo, falacias e ilusiones, engaños, autoengaños, fraudes y nuestra percepción del mundo. Antes de abordar eso, vamos a retomar un poco lo que hicimos el día de ayer, el martes, yo diría el día de ayer en el curso, el celebrativo, que fue la primera sesión de profesión de Sanito Crítico, y en esa introducción, dentro del programa, establece el curso, cuándo rápidamente, les decía que el curso está, de acuerdo al programa, está dividido en cuatro grandes temas. El primero es introducción al pensamiento crítico, que es el pensamiento crítico. Y eso lo podemos ver en el sitio web, cuando entramos a, dice pensamiento crítico, y dice introducción al pensamiento crítico, el objetivo es analizar el pensamiento crítico con base en ciencia, en decisiones vitales que toma la sociedad, y sería el objetivo de esta primera gran parte. La cual vamos a abordar en el proceso de dos, tres semanas aproximadamente. Para ver esa introducción al pensamiento crítico, vamos a abordar cuatro puntos o temas específicos. El primero es el pensamiento crítico, que fue lo que iniciamos el día de ayer, el día martes, del pensamiento mágico al pensamiento científico, el curso del pensamiento crítico con base en ciencia. Ese fue entonces lo que vimos la, a lo que nos abocamos en la primera sesión, que fue la de la plantilla. Y hubo algunas actividades, estuvimos hablando algo, estuvimos en un monólogo, hablando un poco alrededor de este primer gran tema, que es la introducción al pensamiento crítico. Con temas físicos del primer gran tema. El segundo tema específico de esta primera parte, el primer gran tema, es el de hoy que se dice, falacias e ilusiones. Y lo que vamos a un subtítulo, engaños sobre engaños, fraudes, nuestra percepción del mundo. Ya hablamos un poco en la sesión pasada sobre la percepción que tenemos los humanos de nuestro entorno. Hacemos un ejercicio visual, cerramos los ojos, abrimos los ojos, usamos la imaginación, imaginamos o recordamos, o usamos incluso la memoria, recordamos que es lo que vemos cuando de noche miramos al cielo. Hicimos un ejercicio visual de memoria más extensa o de mayor imaginación al hablar de qué es lo que vemos cuando miramos al cielo. No, tú no, pero hay un espacio distinto a las grandes ciudades que funcionan. Y ahí hablamos de las estrellas, hablamos de las constelaciones. Hicimos algunas afirmaciones respecto a las constelaciones, respecto a qué son. Incluso recordamos a quiénes se le ocurrió, a quiénes se les ocurrió el concepto de constelación. El tercer punto de este tema, de la introducción del pensamiento crítico, es biología moderna. Porque este curso de introducción del pensamiento crítico está en un contexto. ¿Cuál es ese contexto? El contexto del plan de estudios del cual forma aparta. El plan de estudios de las actividades experimentales. Es decir, es hablar, tratar, discutir sobre el pensamiento crítico, relacionado con la formación de científicos en oficinas biológicas, en particular en la orquesta. Por lo tanto, quizá el primer punto de enfoque del pensamiento crítico tendríamos que hacerlo en el ámbito de la biología y por qué no de la biología entonces el tercer tema es la biología moderna no la del siglo XX no la del siglo XIX sin embargo la biología moderna se fundamenta en los tres paradigmas descubiertos en el siglo XIX que dio un lugar al nacimiento de la biología como ciencia los tres paradigmas fundacionales de la biología y una consecuencia a largo plazo de esas tres paradigmas que fue o que es la ingeniería genética la ingeniería biológica la ingeniería yo el cuarto tema y esto lo pueden encontrar en el programa de recursos en el sitio web es llamamos biotecnología y ambiente de hecho son cinco temas estoy ahorita ya tomando el cuarto es tecnología genética tecnología genética que es una de las áreas de trabajo más frecuentes hoy en día dentro de la biología y el quinto es extinciones con ese último quinto tema cerramos la primera parte de introducción del pensamiento crítico de ahí entraríamos a la segunda parte del programa del pensamiento crítico que es conspirando no 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 bueno dentro de ese otro gran tema es ya recuerdo es este el pues no tengo aquí en el de este momento el programa el programa es es el marco conceptual sobre el cual vamos a discutir sobre el pensamiento crítico siguiendo sobre biología, pero tratando de ir más allá de solamente la biología. Vamos a ir más hacia temas más generales, incluso de la vida cotidiana o incluso populares. Por eso es que los siguientes temas en esta segunda parte van a ser conspiraciones, hoy en día se habla mucho de conspiraciones. El siguiente será ciencias paranormales, es un tema muy popular y al cual la comunidad científica por lo general le saca la vuelta, porque considera que si no es un tema de la ciencia, no es un tema serio al que debería dedicarse, dedicar de tiempo importante y valioso a un científico. Ese sería el siguiente, el segundo tema de la segunda parte del curso. Pasaríamos de ahí a, dentro de esa misma segunda parte, a otro tema de la mente mucho debate y que también, otra vez, la primera científica profesional suele no atender medicinas aprendizas. Sin embargo, creo que estaremos de acuerdo en que es altamente relevante desde el punto de vista social. Y el siguiente, regresamos un poco al ámbito de la biología, al discutir sobre vida e inteligencia extraterrestre. Los marcianos, ¿dónde están? Desde un punto de vista del pensamiento crítico que pasa en ciencia. Así pasamos, déjenme ver al tercer tema, al tercer gran tema del curso, que es vida cotidiana y pensamiento crítico. El primer punto de vista del pensamiento crítico, ciencia y filosofía de la ciencia. Vamos a, como les mencioné el día de ayer, vamos a tocar las fibras sensibles de los filosofos. Y luego vamos a hablar de, a usar el pensamiento crítico para hablar de educación en ciencias, completamente, completamente, y de ciencia y pensamiento científico en los medios de comunicación, en los medios. Ya yendo más hacia lo que llega a la gente. De ahí pasaríamos a discutir más detalle en la comunicación de la ciencia. Y la ciencia y la política social. Ciencia y política. La ciencia es política. Cuando se hace ciencia, se hace política. La ciencia cabe en la política. La política cabe en la ciencia. ¿Cuál es la razón de ellos? Y estamos en la tercera parte del curso. Y en la última parte vamos a hablar de, muchas personas dicen que para evitar problemas con la gente, en las relaciones interpersonales, dicen que evitan siempre hablar de tres cosas, de tres grandes temas. Uno es deporte, porque la gente termina mal. Se acaban amistades cuando se habla sobre deporte. Otro es política, precisamente. No, no, yo, mucha gente se califica, se llama como apolítica. No, yo soy apolítico, no me interesa la política. ¿Cómo contestaremos desde un punto de vista artístico con base en ciencia? Y el último es, no tengo nunca algo con la gente ni con la familia sobre la religión. Bueno, vamos a abordar el tema de ciencia y religión. Es inevitable. Finalmente, cerraremos con ética en la ciencia y en particular bioética. Y al final haremos un cierre en el que trataremos de llegar a un consenso y conclusiones a partir de lo que hayamos discutido y cómo lo hayamos discutido a lo largo del trimestre. Visto entonces, habiendo visto ya más en detalle como que, ok, vamos a trabajar, ¿cómo lo vamos a trabajar? Vamos a modificar el espacio de aula, y de la manera que tradicionalmente usamos estos espacios para las aulas. Creo que se ponen una jota al principio. ¿Sí? ¿Habéis entendido por qué? Sí, aquí estamos encerrados. Y como decía por ahí, que sea de oro. ¿Ya antes habían estado en un espacio aquí en la Universidad que en una aula distribuida más o menos de esa manera? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Mani? ¿Mani? Bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a tomar en unos, por un, a lo largo de unos pocos minutos, lo que habría sido el tema del día de la PIA, que fue el de incluso a las agentes de tiempo. Y por eso me permití ya desde el mismo martes colocar en los comentarios de grupos de Facebook algunos vínculos. Uno fue el vínculo a la película 12 hombres en turno. Entonces, en primera. Aquí, aunque aquí en el lugar donde está disponible para verla completa, que es el sitio de vimeo.com, está titulada como 12 hombres sin piedad. Por cierto, está... ¿Sí la pudieron ver? ¿Sí la pudieron ver? ¿Sí la pudieron ver? Eh... ¿Qué me pueden decir al respecto de esa película? Primer comentario. Primera observación. Algo que les haya llamado la atención. Lo primero que notaron en esa película. Pues que el actor... Bueno, el uno de los vinculados que votó que un chico era... Antes, antes, antes. ¿De qué trata la película? ¿Sí? Ya nos estás fijando al final. No, no, no. Estoy exagerando un poco. Pero, ¿de qué trata la película? Se titula en inglés 12 Angry Men. Literalmente, 12 hombres enojados. Está subtitulado... El título lo cambiaron en este sitio. Dice 12 hombres sin piedad. Lo cual está... Quiere decir que lo hicieron en algún lugar donde hablan español. O dicen que hablan español. ¿Tendrían ustedes idea de dónde se hizo el... 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 ¿La película en sí está en inglés o en el lenguaje original? Está en español. Está en español. Eh... ¿Qué les pareció el español? ¿Entendible, no entendible? Sí, 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 no les conoce como que fuera de allá del norte, o como que fueran chucatecos, pero no hay gran diferencia, ok, eso es importante, importante indicarlo, entonces, ¿de qué trata la película? Bueno, están en un tribunal y están acusando a un chico que supuestamente mató a su papá. Ah, de un chico que está siendo acusado de homicidio, homicidio, ok, ese es el tema, es un, ah, por cierto, ¿dónde suceden los eventos de la película? Es importante también tener contexto geográfico, quizás social. ¿En qué país sucedió en México? ¿Está ubicada en México? Dentro de la película, desde los títulos regionales, ¿saben qué hay primero? Quiere decir que probablemente está ubicada en algún país de habla inglesa. ¿Cuáles países en el planeta Tierra hablan inglés? Digo, porque uno no se encuentra en algunas películas que viajan astronautas a otro planeta y también hablan inglés, pues, extraterrestres. Interesante. Ya estarán discutiendo los extraterrestres. Entonces, hay, bueno, en cuáles países se habla inglés, por supuesto en Inglaterra se habla inglés. Entonces, no en todas las islas donde está Inglaterra, donde está Inglaterra, habla inglés. Inglaterra está en la isla de la Gran Bretaña, ¿sí? En Estados Unidos, ¿cuál es? En Estados Unidos, donde se ubican otras tres naciones, están integradas en el Reino Unido de la Gran Bretaña, el United Kingdom, ¿cuál es la Inglaterra? Donde está Inglaterra, precisamente. Está Gales, está Escocia. ¿Cuál otro? En Escocia de hecho se habla escocés ¿Y cuál? En Irlanda, donde se habla Irlandés De hecho, el escocés y el irlandés Son lenguas muy parecidas al inglés Actualmente es casi la misma Solo que cuando tiene uno La oportunidad de escuchar A nativos de Escocia y de Irlanda Es evidente la diferencia En la pronunciación del inglés A la de los ingleses ¿Dónde más habla inglés? Se habla en Inglaterra, en Escocia, en Gales ¿Dónde más? En los Estados Unidos de América ¿Dónde más? En Canadá, en alguna parte de Canadá En Australia Aunque también ahí diríamos Canadá, no hay que hablar A los australianos Ahí sí Los que poblaron En tiempos recientes El continente australiano La gran isla continente de Australia Son britanos Y es por eso que hablan en inglés Un inglés muy curioso Más bien australiano ¿Dónde más? En Nueva Zelanda En Nueva Zelanda Que está cerca de Australia ¿Dónde más? Jamaica ¿Dónde más? Cerca de México Y no son los Estados Unidos ¿Puerto Rico? Bueno, sí Estando cerca de Al menos de mí Tengo familia en Puerto Rico Mi tía Raquel vive en Puerto Rico Me dice La olvidada frontera Sureste de México Es en la frontera sur Sí Es en el océano pacífico En el océano pacífico hasta el sur Hasta hay una canción que dice Con los caminos del sur Vamos para el guerrero Guerrero, Guajaca, Chiapas Están al sur Y Chiapas está hacia el sureste Entonces la frontera sur Es en el océano pacífico La frontera sur del México En la frontera sureste Hay dos países Guatemala Donde se habla español Y Belice Donde se habla inglés ¿Dónde más se habla inglés? Hay otros lugares ¿La película dónde estará hecha? ¿Dónde se habrá producido? Estados Unidos Estados Unidos ¿Alguna? ¿Por qué creía que fue en Estados Unidos? Porque uno de los actores Decía que tenía boletos Para ir a partir de béisbol Ajá ¿Dónde se juega béisbol? En Estados Unidos Bueno Nació en los Estados Unidos Se inventó en los Estados Unidos El béisbol Aunque se juega Creo que mucho más en Venezuela Está muy Estribuyendo en el continente americano El béisbol No más al sur de Brasil Se juega mucho en Venezuela En el cariño De hecho el campeonato mundial de béisbol No es la serie mundial Porque nada Nos juegan equipos de dos países Estados Unidos y Canadá En cambio La serie mundial La juegan Los países Están en la Costa del Atlántico En la región del Caribe En el Atlántico Caribeño Y ahí se van a los países Entonces Un torneo mundial Ok Bien Entonces ya está ubicado ¿Dónde? En los Estados Unidos Quiere decir que Ese juicio Se lleva a cabo En el contexto De la estructura jurídica De los Estados Unidos No está No sucedió en México No está ubicado en México Ese caso De un Homicidio Con un probable Culpado Un presunto Se le llama En el término jurídico En México A aquel que se le acusa De algún delito De alguna violación De alguna ley Se le Cantica Como presunto O sea Se presume Que es culpable Se presume Que es culpable Y eso ¿Cómo estaría dentro Del concepto Del pensamiento Mítico? ¿Cómo empieza Lo temículo? ¿Cómo empieza? Se va Al de Se pega La cordial Y ver Desde fuera Como del tribunal Sale Se ve El tribunal Y se va Acercando La cámara Hasta que Entra Al juzgado Al sala De juzgado Al sala Donde se lleva a cabo El juicio Y ¿Qué es lo primero Que se escucha Adentro De la sala De juicio? Porque afuera Se oyen Discusiones Charcas Gente que sale Con la agenda Porque les lleva En el juicio ¿Qué es lo primero Que se escucha? El primer parlamento Que dice uno De los actores La voz de quien Es la primera voz Que se escucha Adentro de la sala El juez ¿Y qué es lo que dice El juez? ¿No te acuerdas? ¿Es lo que lo declara El compadre? ¿Lo declara? No Es lo que lo declara No Presumente Resume Afirmando que El juicio Ha terminado Se han presentado Las pruebas Manda al jurado A deliberar Por cierto Excusa a dos De los jurados Porque el jurado Que está presente En el juicio Son catorce personas Son catorce personas Dos de ellos Son suplentes Por eso Cuando se llama O cuando termina el juicio Se envía Al jurado A deliberar Y entonces Declarar El resultado O las conclusiones Del juicio Para pasárselo Al juez Y entonces El juez Dicte sentencia Se excusa A los jurados Los jurados Suprentes Los demás Son enviados A la sala De deliberaciones Eso ya marca Una diferencia Hasta hace poco Inexistente En México De hecho Todavía Es distinto El sistema jurídico En México En México Actualmente Las deliberaciones Y las determinaciones De los juicios Si el resultado Del juicio En la determinación Del dictamen Si es O en el dictado Si es culpable O ¿Cómo se dice en México? Si no es culpable O inocente Eso en México Lo dicta El juez En los Estados Unidos No es así En la tradición Británica De hecho Anglosajona No es el juez Sino que es Un jurado Que representa Al pueblo De hecho Cuando se Inicia un juicio En la que se acusa A alguien De algo Por un homicidio Se dice Que el juicio Es De el pueblo Contra el acusado De hecho Y si tiene En inglés De dice Acusado ¿Cómo? No, no es al final Que llegaste al final No llegaste al final No llegaste al principio Le dicen El El que se defiende Se le está Acusando Sí Pero El título Que recibe En el Estado político No replicando Es el Que se defiende Defendant La defendant Se llama El que se defiende Porque es un derecho Es un derecho El defenderse Y el que tiene La obligación De acusar Es el fiscal El fiscal Acusa Y eso implica Otra responsabilidad Otra obligación Mientras El acusado Tiene el derecho A defenderse Bien Entonces Y el Dictamen Lo hace El pueblo Representantes Del pueblo Que son el jurado En los vamos a decir México Es el juez En la zona Rosajona Es el pueblo Gente común y corriente Podrían ser Gente como ustedes Pero incluso Gente que no necesariamente Está o ha estado En estudios En un estudio Puede ser Alguien Que no haya pasado Por una universidad A estudiar Digo Porque hay gente Que pasa por la universidad Pasa por ahí De hecho ¿Qué tipo De personas Forman En la universidad En la universidad Uno era relojero Uno era corredor Corredor de seguros Y no No corredor de atleta No era de seguros Uno era mensajero Algo así Como encargado Empleados Un arquitecto Diferentes personas Con diferentes oficios Y o profesiones Algunas de las Pueden ver En estudios universitarios Y otras no Otras ni siquiera Requieren estudios Formados Estudios 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 Eso habla De quienes son Quienes son Responsables De que se Ejecute la ley En casos Limitares Y es por eso Que el juez Les da una instrucción Muy importante ¿Cuál es? Para poder Emitir El resultado De De su dictamen De cual deben Discutir Tiene que ser Unánime La decisión Tiene que ser Unánime Y hay otra Comisión ¿Comisario Nulo o no? No 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 Lo que dice el juez Es que El dictamen Que den Es inapelable Y Lo que el juez Tendrá que dictar Como sentencia En caso De declarar Lo culpable Será la pena De muerte Que es Inmutable No se puede cambiar Por otra Contrín No se puede Cambiar por Carina perpetua O por N años De prisión Se declara culpable En algunas pocas ocasiones El año pasado Estuvo en Repelera Y es Curioso Porque no es Existen Objetivo En el dictamen Es una forma Distinta De ver Cómo se Cómo se Realiza En otros lugares Entonces ¿Cuál es la otra condición? Una condición Que tiene que ser Un ándime El dictamen ¿Y la otra? Fuera de toda Duda Razonable Fuera de toda Duda Razonable ¿De dónde viene Ese concepto? ¿Cuál es mi concurso Desde el trimestre? ¿Cuál? Pensamiento crítico ¿Y qué dijimos Que era crítico? Ayer La opinión ¿Sí lo copiaron? ¿Eh? Examen O juicio ¿Qué es lo que Presenta el fiscal Durante el juicio? Las evidencias Las pruebas Son evidencias Ahora Realmente El Y lo que hacen En el Al reunirse Inicialmente En la sala De violaciones Es ¿Qué es lo primero Que hacen? Una vez Están sentados ¿Qué es lo primero Que hacen? Voltar ¿Y cuál es el resultado De esa primera votación? ¿Votar qué? Si es culpable O Decimos en México Inocente En el caso Del sistema Jurídico Ambrosa No es ese La alternativa A la culpabilidad ¿Cuál es la alternativa? No culpable No culpable No es inocente Es culpable O no culpable Digamos que Es dicotón Es binario No hay más De dos opciones O sí Es culpable O no Es culpable ¿Por qué es así? ¿Y por qué no se le califica De inocente? Es culpable Es culpable Es culpable O no es en inglés Porque es más breve Es Es más corto Que culpable O no Dios ¿Ok? Lo pongo así Porque estas son las conclusiones En un diagrama de flujo En un diagrama de flujo Se indica el inicio Del proceso Un diagrama de flujo Para esquematizar procesos Se hace en un círculo Ovalo Y las conclusiones O el final Del proceso Termina en círculos O en óvalos No hay más que dos resultados Más Dípti o no Dípti o no Dípti o no ¿Culpable o no culpable? ¿Qué es lo que me falta Poner aquí? De hecho Tendría que estar esto Más bien Aquí ¿Qué me falta acá? ¿Qué va ahí? Las evidencias Evidencias ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las evidencias? Finalmente el jurado Cuando se reúne Primero es A votar Lo primero más es votar Para ver si es culpable O no culpable ¿Por qué Se van directamente De aquí A acá? Bueno Creo que uno de los personajes Ajá Sí, la verdad Es como que Lo veía más como obligación Quiere salir temprano Por Por su Uno de sus ¿Por qué? Alguien dijo por acá Porque Tenía bols para Ver Ok Tenía prisa Pero Alguien más Otro argumento Este argumento Tengo bols para el mesbol ¿Cabe a ti? No Los boletos Están fuera del contexto De un juicio De un juicio sobre homicidios Esto se llamaba un prejuicio Pero incluso en el contexto Del fenómeno Otro Hay otro que argumenta Por qué votar inmediatamente ¿Cuál es su argumento? Porque las evidencias Habían sido presentadas En el juicio Es lo que se hace en el juicio En el juicio El fiscal Presenta Las evidencias Las pruebas De la culpabilidad De los abusados ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué se llama Defendiente? Defenda De que se defiende ¿Por qué se le llama así? ¿A qué tiene derecho Toda persona Que es acusada De algo? A defenderse ¿Y qué es lo que hace Para defenderse? ¿Presentar pruebas? ¿Presentar? Sí Estudio No hay problema Pero estamos aquí ¿Presentar pruebas? O evidencias Diríamos que hay Dos tipos de evidencias De acuerdo a esta estructura Operacional Evidencias En pro De la acusación Y evidencias Contra la acusación O podría haber Pro No Acusación Ya estamos entrando en materia Y el tema de hoy Tomando lo de tema De la sesión anterior Uno de ellos Y ya El fiscal Presentó todas las pruebas El muchacho Es culpable Votemos Ok Votan ¿Y qué sucede? No es un anime No es un anime ¿Cuál es el resultado De la primera votación? Once culpable Uno no culpable Once culpable Uno no culpable ¿Y qué sucede después? Intentan convencerlo De que es culpable Intentan convencerlo De que el chico Es culpable ¿Qué utilizan Para convencerlo? Las evidencias Las evidencias ¿Las evidencias Son evidencias? No, son testimonios Hay entonces Evidencias Testimonios ¿Es lo mismo? ¿Son lo mismo? ¿Evidencias Y testimonios? No ¿Qué es un testimonio? No Es una opinión Es una opinión O son opiniones Vamos a decir Son opiniones ¿Y cuántas opiniones Hay ahí? Doce A final de cuentas Son doce personas Deliberando Sobre Un evento Y lo que hacen Y lo que hacen es Tomar opinión Sobre otras opiniones ¿Cuáles son los testimonios Que se presentaron En el juicio Como evidencias? Hay una cosa Hay una cosa Las opiniones Del jurado Y otras son Las opiniones De los testimonios Opiniones De los testigos Los testimonios Son de los testigos De ahí viene El término Testimonio Es la Declaración De un testigo Y los testigos Son personas ¿Cuántos Testigos Se mencionan En la película? ¿Cuántos testigos Se presentan Se mencionan Dos Dos ¿Dos? ¿Quiénes? ¿Cuáles? Una vecina Una vecina Una vecina Pero que vive ¿Dónde? Enfrente Vive enfrente ¿Y otro? El señor Que vive Abajo El señor Que vive Abajo Hay los testigos ¿Son los únicos? Me parece que hay más Ah, los vecinos Los del cine Se menciona En general Hay más El que vive Abajo Sí El rey de la tienda Donde Se Dice Que el muchacho Compró la navaja Con el que se dice Que él asesinó A su padre Hay más ¿Se dan cuenta Cuándo va saliendo? ¿Vieron la película? ¿Cuándo la vieron? ¿Cuándo la viste? Antier ¿Cuándo la viste? Ayer ¿Ayer no? Ayer en la mañana ¿Ayer? No la viste No hay problema ¿Ya es de? Te lo perdiste Porque no sabías ¿Cuándo la viste? Anoche Anoche Dices, ay, mañana tengo clase Tengo que ver la película ¿Aquí? ¿La viste? No ¿Viniste el martes? Es que no vi mi mañana Ah, no, el martes no te enteraste Tampoco el inste el martes Correcto ¿Tú sí viste el martes? ¿La viste? Sí ¿Cuándo? Ayer 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 en la noche Ayer en la noche También ¿Eh? ¿También ayer? No la ha visto No la ha visto ¿Quién va? ¿No la viste? ¿Y? Ándate Antier o tarde Ok Bien Los que no la vieron El recorrido Que la vean Es importante que vean El proceso Y para que entiendan De qué estamos hablando Los demás O como dicen No me spoilé Ni modo Llegando a la cuestión de spoilers Pero aún así Es una película Que yo he visto Varias meses Ya perdí la cuenta La he visto muchas veces Incluso hay otras versiones La versión original Para televisión La encuentran en YouTube Es Dura 50 y tantos minutos Porque es lo que no Programa de televisión Incluso hay otra versión Es un programa largo Es una especie Como de El programa de Novena La que ya hay Para ver los 50 Hay una Hay otra Hay otra versión También disponible en YouTube También para televisión Pero que me parece Producida en Argentina Hay varias Se encuentran en YouTube Varias versiones De representaciones En teatro Muy recientes Hay La película Esta de que año Y nos están Incluso están Las referencias Del curso En 1950 No me acuerdo Les confieso Que no me acuerdo Estas eran Nuestras referencias Del curso Por ahí están Bueno Si no lo vemos Este era el recado Los 50 Y hubo una versión Para cine Que incluso La pasada En televisión En México Fue donde la vi Originalmente En la década De los 90's Con los estelares Que son El arquitecto Y Que se pelea Con el arquitecto Son los dos Personajes centrales Porque son los dos Puntos opuestos Entre culpable Y no culpable El último El último En votar No culpable Es el Segundo estelar De la producción Sobre todo Para cine En la última versión Fue Esta que les menciono Los actores Fueron George C. Scott George C. Scott George C. Scott Es el que hace El que dice Que es culpable Y el que le hace El que dice Que es culpable La vida de una persona Y es algo que dice El juez Un hombre está muerto Y está en juego La vida de otro O sea Se está Decidiendo La vida De una persona En el servicio Y con base En que lo están Decidiendo Testimonios Los otros testigos Son los policías Los que interrogan A mi ¿Verdad? Vieron la película Entre ayer Y hace Dos días Y ya olvidaron Algunos detalles Algunos ¿Cuáles son Importantes? La cuartada Del cine La cuartada ¿Cuál es la cuartada Del cine? ¿Por qué Está convencido Uno de ellos El señor Que está muy Que no suda Dice No se parece a mí Este Que ¿Cómo es posible Que no recuerde La película Que hay yo? Entonces No me acuerdo ¿Cómo se llama El actor? Y está convencido Que el chico Es culpable Porque no recuerda La película Es un invento Y la sacó Como cuartada Para decir Que él Estaba En el cine Cuando no estaba En su papá Y cuando el arquitecto Lo confronta Y le pide Que recuerde Entonces Le pone Un escenario Lo alterno Como Para apelar No a la simpatía Sino a la empatía Ponte en el lugar Del otro ¿Cómo actuarías Si estuvieras En su situación? ¿Cómo? Actúa como si Estuvieras en su situación Finalmente Son testimonios Evidencias ¿Cuáles son las evidencias Que presentan? La navaja La navaja La navaja Esa evidencia La encontraban En el pecho Del muerto Es evidente Que no nació Con la navaja Ahí Nadie va por la vida Que había dado Con la navaja En el pecho Sería muy incómodo Para los demás Caminos Y le das la vuelta Y le das una bajazada Como cuando vas Estás en el metro Y vas a salir Con su mochila Y pon Pero Tampoco lo hacían Con la mochila Puesta O no No sé si alguien Ha llamado Un mochilazo No sé Pero las navajas Son peligrosas La navaja No es el lugar Apropiado Tiene que irse Escuchen Pero La navaja En sí Es evidencia Incluso La navaja En el pecho Del muerto De la víctima Es evidencia Es evidencia Es evidencia De que el muchacho De que el hijo La usó Para matar al padre No ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría? Para menos Las ruedas De actividades Que esa navaja Haya estado En manos Del muchacho No lo menciona No lo menciona En la película No menciona Que lo haya presentado El fiscal Y por cierto ¿Cuándo se descubrió Que las ruedas Dactilares Existen Y que son útiles Para juicios Criminales No contestan ahorita No creo que lo sepan Yo tampoco ¿Bien? Era una opción No es Leí el dato Pero cuando fue Busquenlo A no te lo hay Como una tarea De investigación Histórica En cuanto a lo que Yo duro A algunas De las que se usan Como evidencias En casos criminales Incluso en México ¿Bien? La primera vez Que escuché Eso fue Un capítulo De CSI De la CSI Miami Ahí escuché Quien fue Ya después Investigué Y si fue Esa persona Yo no recuerdo Que fue la que Descubrió Las ruedas Dactilares ¿Bien? Eso sí sería Una evidencia Que sugeriría Que esa navaja Estuvo en manos Del muchacho Pero pruebas De que él La puso En el pecho Del papá Como evidencia No hay Pues ya surge El elemento Que menciona El juez Toda Duda Razonable En cambio La votación Inicial Se está Basando En ¿En qué? En testimonios Y en afirmaciones Que finalmente De acuerdo A la discusión Que hacen De las evidencias Y de los testimonios Mismos Hacen una discusión Muy peculiar Muy interesante Para A mi modo de ver Para Estudiantes De ciencias O científicos Profesionales Llegan Llegan A la conclusión De que El muchacho Es No culpable Por lo tanto Entonces ¿Qué sucede Con los testimonios? ¿Qué sucede Con las afirmaciones O qué podemos decir De las afirmaciones Que hicieron Los testigos? Todos Desde los policías Que detuvieron E interrogaron Al muchacho Hasta Los que se presentaron En el juicio El vecino De abajo Y la vecina De entrego ¿Qué son Sus afirmaciones? No, no ¿Qué son Las afirmaciones? Lo que Dios dice Sus discursos ¿Qué son? La vecina Que yo No, no ¿Cuál? ¿Cómo los calificas? ¿Cómo los puedes poner Una etiqueta? Subjetivos Suposiciones ¿Vale? Infundados Bueno No totalmente Desde un punto de vista Literal Y etimológico La palabra Infundado Se funda En lo que ellos Interpretaban En lo que ellos Creen haber visto Pero finalmente Es lo que creen Haber visto Y demuestran A través de qué Demuestran Son todo el arquitecto ¿Perdón? Un experimento Por medio De la experimentación De lo que hablamos Hace dos días ¿Cómo le llamarían eso? ¿Eh? Método científico Usando el método científico Hacen Reconstrucciones Incluso En términos políticos En México Así se le llama Hacen La reconstrucción De los hechos Más bien Muchas veces En la destrucción De los hechos Fue un paso En el caso De Colosio Destruyó En toda evidencia A poner un movimiento En tocar A la humanidad ¿Han visto Si es Alguno De los capítulos De la serie ¿Qué es lo que Primero hacen? Es más No los investigadores Ni los policías Cuando llegan Al lugar De un niño Acordonan La zona Para Para ¿Qué? No hay las evidencias Pero ¿para qué? Para preservar Para preservar El sitio De los eventos Que no haya alteraciones Y entonces Lo que esté ahí Está más cercano Al evento Que sucedió De modo Que haya elementos Para reconstruir Los hechos De otro modo Estamos sujetos A Los testimonios Y de acuerdo A su experiencia En este momento De recordar La película ¿Qué pueden decir Ustedes De los testimonios? Eran falsos Eran falsos ¿Eh? Eran falsos Eran falsos Bueno Los de ellos Son falsos Los de ustedes Son falsos También Algunos Pero no porque Sean Son unos falsos No No porque Sean mentirosos ¿Eh? Como ciertos Presidentes Este No Sino porque A veces No decimos La verdad Y decimos Entonces Falsedades Mentiras Falacias A veces De manera Inocente No intencional ¿Por qué No te acordaba? ¿Cuántos testigos Mencionaron que había? Tantos Se los olvidan Los policías Entonces La primera Información Que dio Fue falsa Por ser Incompleta Con un dato Que falte De 150 Si son 150 Datos Y dan 149 Ya con eso El conjunto De los datos Es falso Entonces dije Es un poquito falso O mucho falso No O es ¿Verdad? O es falso Ahí es dicotónico Podemos graduar Pero inicialmente Es dicotónico Hay casos En los que Es más evidente La dicotomía La chica Está embarazada No, no, no Está un poquito Embarazada Está O no está ¿Bien? ¿Ok? Bueno Entonces Llegamos A la conclusión De que a veces Lo que dice la gente Por lo tanto Los testimonios Pueden ser Falsos Falacios Falacios Y por favor Por favor Ya sea en la página En el sitio web Del curso O en la página De la segunda sesión Del segundo tema Más o menos De la segunda sesión Vayamos A Nada más antes Para recapitular Vimos entonces La Mencionó esta película Ya la vieron Todos Los que no la han visto Veanla Recuerden hacer el ejercicio Del análisis ético Eso lo vamos a retomar Y cuando veamos El tema de ética Precisamente Porque podríamos caer ¡Ah! ¿Los qué? Tal vez por cual Los testigos Que dijeron mentiras A veces Dicen mentiras De manera Literalmente Inocente De buena fe Y a veces Se dicen Por mala fe No de manera Inocente Sino Premeditada Premeditada Pienso Y voy a mentir Eso es Premeditada Entonces cuando decíamos Infundado Sin fundamento No Sin fundamento Los testigos Estaban convencidos De haber visto De haber visto Lo que dijeron Si yo vi Como La señora decía Yo vi Como le clavó El puñal Y gritó ¿Cuánto puñal? La navaja ¿Sí? Cuando pasaba Enfrente de ella Este El elevado De la calle No sé qué En Nueva York Que suena Como el tren Como el metro De la línea 12 Las ruedas Son de hierro Hacen mucho más ruido Que los trenes De las otras líneas Del metro De la ciudad de México Que tienen ruedas Dormáticas Si han escuchado Cuando llegan los trenes De la línea 12 Imagínense eso Pero a la antiguita O sea Hace 50 años Cuando sucedió esto En una película Pues Habrá escuchado un dijo Y habrá visto A través de las ventanas Sin anteojos ¿Cómo? Yo no puedo No veo ni la cafetería ¿No? Y vean Las marcas Que dejan Los anteojos Cuando la gente Usa anteojos De manera Permanente Constante Bien Entonces Es por eso Luego puse Revisando El timeline De la sesión anterior Puse El segmento Porque si me hagan No estoy yo Contando cuentos Porque no me acuerdo Exactamente De qué dice Lo que escribió René de Gag En la introducción A su libro Titulado El discurso No me acordé El discurso Sobre el método Con el cual Correctamente Conducir La razón En la búsqueda De la verdad En las ciencias No me acordé No me voy a recordar No me voy a recordar No me voy a recordar deducido en este método. Y en la cuarta, los razonamientos por medio de los cuales se establece la existencia de Dios, el alma humana. Es lo que dice en esa parte del texto original de Edecaf. Luego puse el vínculo al artículo de por qué mucha gente duda en la ciencia, incluso está el vínculo al artículo original que está en la página de mi curso. Y aquí lo puse a... Tengo yo una copia en PDF que obtuve directamente el artículo en el sitio web de Edecaf y lo guardé porque ya tienen ahí. Cuando lo bajé estaba el acceso gratuito. Ahorita sí trataban de entrar. Y es que tiene suscripción y yo ya no he pagado la mía. Entonces, afortunadamente lo vi todavía cuando era gratuito. Y si no, por ahí tengo la revista en papel. Lo guardé en PDF y lo subía a una cuenta de Twitter. Entonces de ahí lo pueden descargar para que lo lean. O lo pueden leer en pantalla. Y luego a la grabación de la clase de aquí. Ya está, en YouTube. Entonces eso está en el timeline de la sesión pasada. Vayamos a la sesión de hoy. Falasias, ilusiones, engaños, autoengaños. Engaños y autoengaños. ¿Qué sucede con los testigos? Se están engañando ellos mismos. Por diferentes causas. Algunas de ellas son muy personales. Y emocionales. Los policías estaban haciendo un trabajo. Y quizá sin tanta emoción. Los dos testigos tenían una profunda necesidad de estar ahí. Se menciona la película. Ok. Puse aquí cuatro ilustraciones. Ya las vieron. Ya eran las cuatro ilustraciones. La primera es, recuerdan que hablamos la sesión pasada de la astrología. De las constelaciones. Bueno, aquí esta es una, es un cuadro de una caricatura de Walt Disney. Donde habla de la evolución del pensamiento humano. De la forma de conocerlo. Búsquenlo en YouTube, en el que corto, para que lo vean. La primera es, se llama... Son tres, son tres capítulos de la vieja serie de Finlandia en época de los cincuenta y dos cincuenta y cinco. De la evolución. Uno es el hombre en el espacio, man in space. Otro es el hombre... Mars, hay a correr. Es este. Este se llama Mars, Marte and Beyond. Marte y más allá. Está en YouTube disponible, vean. Vean la primera parte. Son los primeros diez minutos más o menos. Donde habla y muestra de manera, con dibujos entretenidos, la historia del pensamiento humano. Del pensamiento mágico a el planteamiento por copérdico del modelo heliocéntrico. Es importante eso. ¿Por qué el modelo heliocéntrico? En el programa le puse como siguiente imagen la Agenda Astrológica de 2016. ¿Ya la compraron? No tiene caso, porque es el año pasado. En todo caso, le gustaría conseguir la Agenda Astrológica de 2017. Ya con eso, porque estamos en mayo. La astrología fue, entonces, fundada por los asilios. Y tiene que ver un tanto con lo que se muestra en este... En esta parte de este capítulo de Disney, Disneyland. Maltraducido, Disneyland. ¿Qué significa Disneyland? Disneyland. La tierra de Disney. Y luego, es una fotografía. ¿Una fotografía de qué? ¿Ya la vieron? ¿Qué es? Una fotografía. ¿De qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Eh? Estrellas. Estrellas. Sí, efectivamente. Lo que es una. Además, la tomada son varias imágenes del mismo cuadro. Lo que se hace es que se abre el curador, se cierra el curador. Se deja pasar un tiempo, se va a abrir el curador, se cierra el curador. Ahí es como se hacen estas fotografías. Entonces, en el mismo cuadro, en la misma placa, en la misma imagen, se van poniendo, se va marcando lo que va observando la cámara. Son fotografías tomadas a lo largo de un día. De hecho, a lo largo del período diurno de un día. ¿Qué es lo que están viendo? Si es una estrella. El sol. El sol. Nos han dicho desde la primaria que el sol sale por el este, y se mete por el oeste, al medio del día está arriba. ¿Qué es lo que aparenta? Que se mueve. ¿Y? Respecto a donde estamos nosotros, el sol sale por allá, le gusta aquí, y luego se pone por allá. Realmente sale, sube y se pone. Sube y baja. Y el viejito la trabaja. ¿Cuál viejito? ¿Cuál viejito? Pues, realmente, eso que vemos, eso es evidente. Lo vemos. Es muy importante que manejemos el lenguaje. Tanto etimológicamente, el origen y el significado etimológico de las palabras en español, tal vez en otros idiomas también, y cómo el sentido o el significado de esas palabras ha cambiado en el tiempo. Estamos hablando de evidencias. Y decimos que los testimonios nos dan evidencias porque los testimonios pueden ser palacios. Entonces, ¿qué es una evidencia? La fotografía viene de un evidente, viene de ver lo que se ve. Y lo que vemos en la fotografía, ¿qué es? Lo que vemos todos los días, aún sin fotografía, ¿qué es? Que el sol sale en el horizonte, porque es horizontal. La línea horizontal es la línea del horizonte. Sube, luego está arriba de nosotros, y luego está del otro lado sobre el otro lado del horizonte. Sobre la otra línea horizontal. ¿Por qué era Copérnico cuando le creyeron? Porque las evidencias mostraban que el sol sale, sube y se mete. Y algo así se describe en el que dice el fragmento de Mars a Miró. Por eso es que todos los astrólogos y astrónomos le creían perfectamente a Claudio Ptolomeo. Quien en el año 150 aproximadamente escribió en síntesis matemática, lo que se llama su obra, escribió o describió matemáticamente la forma del mundo, del universo. En el centro del universo es para la Tierra, circular, por cierto. Bueno, es técnica, ya sabían los griegos que era cierto. Fue de la Tóstenes que midió el perímetro de esa sea con alta precisión. Si podemos lo hacemos este año, lo hacemos en junio, vamos a medir la circunferencia terrestre. Si se consigue una cinta médica, no, ya luego les diré cómo la vamos a medir. Porque de esa manera tenemos las evidencias para mostrar, pero no en el término de lo que se ve, porque lo que se ve es que el sol se mueve alrededor nuestro. ¿Qué significa entonces evidencia si no es lo que se ve? Ha cambiado el concepto del término, de la palabra. Ya la evidencia no es lo que se ve. Hay otra cuarta imagen en el grupo de Facebook. Esa cuarta imagen, ¿qué muestran? ¿Qué es? El solsticio y el equinoccio. Menciona solsticio y equinoccio. ¿Y qué es lo que se ven? ¿Qué es lo que muestran? Otra vez es el sol, esa estrella. ¿Y qué es lo que ven en esa imagen? Ok, me halla el aparato de tu compañero. Si lo pueden ver, no lo pueden ver. ¿Todo bien? Son dos imágenes, de hecho son seis imágenes, son seis fotos, es evidente que son seis fotos. Si se ve, son seis fotos. Arriba son tres imágenes, están como en un mosaico, y abajo hay otras tres imágenes. En la parte superior, tenemos, de lado izquierdo dice, solsticio de verano. La posición del sol en el solsticio de verano. Al, déjenme ver, es al amanecer. Es al amanecer. Es al amanecer. Si la foto es que fue tomada en el Ministerio Norte. La foto anterior, la foto de donde se ve solo el movimiento, esa foto la tomó un fotógrafo italiano, en el mar Adriático, que es el que separa la península itálica de Europa del Este. Sí, del mar Adriático la tomó. Entonces, esta, si no me equivoco, y es el solsticio de verano, debe ser, si fue tomada en el Ministerio Norte, ese es, son fotografías al amanecer. Porque si la tomamos al atardecer, la imagen en el solsticio de verano, el sol estaría a la derecha de ese mosaico. En cambio, a la derecha de ese mosaico, ¿qué es lo que se marca, lo que se indica? El solsticio de invierno. Al amanecer, entonces, en el Ministerio Norte, como estamos nosotros, veríamos, decimos que el sol sale por ahí. En el solsticio de verano, el sol se observa hacia la izquierda. En el solsticio de invierno, se observa hacia la derecha. Y en los equinóxios, está en medio. De ahí vendrá equinóxio. Al menos es una distancia e, o la longitud equinistante, entre los extremos en los que se observa el sol, en un periodo de 365 días y un cuarto. Sabemos que estas observaciones las hicieron y las registraron, por lo que sabemos que las hicieron, los asirios, los mayas, los egipcios, los bretones, o sea, los de la Gran Bretaña. Incluso los australianos no los que hablaban inglés, sino los que estaban ya ahí cuando llegaban los que hablaban inglés. Es decir, en diferentes lugares del mundo, también los incas, la gente observó eso. Que día a día, al amanecer, el sol salía en un punto diferente. Cuando nos dicen en la escuela primaria que el sol sale por el este y se mete por el oeste, nos están diciendo una falacia. Porque eso es verrat solamente dos meses al año. En los equinóxios. En el equinóxio, el sol sale por el este y se mete por el oeste. Tanto en el equinóxio de primavera como en el de octubre. El resto del año, ¿qué sucede? En algún lugar, por el este, sale y se mete en algún lugar por el oeste. Pero no exactamente por los puntos cardinales. Si en la región, pero no en el punto. Por lo tanto, es pararse. La verdad sería decir, el sol sale. Vemos el sol salir. Vemos y vemos el sol meterse. Por el este y por el oeste, dos días al año. No más. ¿Y cuánto tarda en suceder eso? Pues, de uno a otro, la mitad de 365 y un cuarto. ¿Cuánto es? ¿Dividan 352? Son 182 y medio. 182 y algo. Cada 182 días y algo, el sol se ve salir en un punto en particular, al cual llamamos punto cardinal. Este, y se ve ocultarse de nuestra vista, ya no lo vemos, en un punto llamado oeste. Eso sería, no una falacia, sino una verdad. La verdad, tiene que ser entonces, como algo, como representación de la realidad. la realidad, tiene que estar lo más cercana a ella. Cuando se aleja, mientras más se aleje, podríamos estar afirmando que se trata de una falacia. Falacia. Entonces, algo es verdad cuando se acerca a la realidad. Puede ser muy cierto, muy verdadero, o poco verdadero. Esto entonces, entre verdad y falacia, ocasionalmente puede ser consecuencia de proporcionalidad de las evidencias. Sin embargo, si fuéramos dicotónicos, si el juicio tiene que ser dicotónico, deberíamos apegarnos a la definición de falacia. ¿Y qué es una falacia entonces? Entonces, vamos entonces, a, la siguiente, parte de, a lanzar los comentarios de la sesión de hoy. Abajo de esto puse algunos comentarios. El primero es, eh, dice lectura, tenemos una lectura, es una observación. La tierra le puse yo, y sin embargo se mueve. Eso, ¿de dónde salió? Y sin embargo se mueve. ¿Eh? Isaac Newton, no dijo se mueve. Galileo tampoco se mueve. Pero si dicen que lo dijo. Dicen que lo dijo. Ya sonó como que atestima uno. ¿Cuáles son las evidencias de que Galileo dijo eso? Apúntenlo ahí como otra investigación que tienen que hacer para cosas. ¿Y sienten esa frase? E pur se mueve. Lo presumen en italiano. ¿No? Dicen, entre comillas, E pur, con doble P, se mueve. Y dicen que lo dijo Galileo. ¿Esto? ¿Es verdad? ¿O es falacio? Bueno, ok. Y sin embargo se mueve. ¿Cuándo dicen que lo dijo? Pues se supone que estaban en un juicio también, ¿no? Otro juicio. Menos mal que no era de una navaja en el pecho del papá de Galileo, no. Ok. Cuando estaba siendo juzgado por el santo oficio acusado de herejía, por afirmar que la tierra se movía y el sol estaba inmóvil en el centro del universo, él termina retractándose, afirmando que tal declaración, tal hipótesis copernicana es falsa, porque se opone a las escrituras, ¿cuál es escrituras? En particular, la sagrada escritura de la sagrada Biblia, y entonces dice que se echa pa' tres. Lo que yo hacía no fue. Entonces, el santo oficio lo declara culpable de herejía, por eso es que se tiene que retractar y arrepentirse de haberlo dicho, y lo condena a encierro perpetuo, como era amigo del papa, en su casa. Y dicen que cuando iba saliendo del juicio, salió y le dijo, el pur se mueve. No es cierto. No es cierto. La verdad, no es cierto. Dicen que no es cierto. ¿Cuáles son las evidencias? Lo hubieran matado. Si, no, en ese momento se la parten. Hago un rápido clic donde dice, en el vínculo que viene después de eso, dice one, tapalapa, http, diagonal, etc. Es una página web. Están conectados a la red de la WAN, porque no son sus datos, porque son varias imágenes. Se va a abrir el navegador. Se debe abrir su navegador. Y si se abre su navegador, van a ver qué. Se abre una imagen, una página donde estaba otra vez la foto del sol. Y abajo a la izquierda, un poco grande, se ve una frase que dice, si pudiéramos viajar en el tiempo y en el conocimiento, ¿cómo podríamos haber explicado nuestras observaciones? Y hay una flechita pequeña. Hagan clic en la flechita pequeña y se va a abrir una serie de imágenes. Un poco de más. Ahora vamos a ver. Si podían ver, nos podemos comentar los otros puntos. Acá, investigación. Se abre entonces este. Lo hace grande y le se explica aquí. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Se den muchos puntitos. Es más. A lo mejor así se ve mejor. Es un modelo que hice hace un buen rato del cielo nocturno, o sea las estrellas en el cielo nocturno, viendo hacia el norte y qué es lo que se ve, que las estrellas se están moviendo como girando. Hay algunos puntos en particular de Chutín, por ahí un nombre, que se mueven diferente. Véanlo después con más calma y si no lo ven bien hay luego abajo de ahí un vínculo a YouTube. Ahí lo que hice fue esa misma animación, la convertí en video y se ve un poquito mejor cómo se ve cuando uno se queda en la noche y llega hacia el norte a un lugar donde falla en la ciudad de México y ve el movimiento de estrellas, pero pequeño detalle, a lo largo de varios días, lo cual estaba más difícil, porque tienen que venir a la universidad, tomar clases, etc. Entonces, afortunadamente que se han hecho programas, entonces lo pude hacer y se ve que hay cinco estrellas, cinco estrellas que podemos ver a simple vista y que sí, de día a día, así como a lo largo de una noche se ve como que las estrellas se mueven del este al oeste como que aparentemente se mueve el sol, a lo largo del año las estrellas también se van moviendo cada día a la noche, aparecen más hacia el oeste. Eso fue lo que observaron los asidios hace cinco mil años, vieron doce conjuntos de estrellas diferentes y de ahí salió el concepto de constelaciones del Zodiaco. Ya mencionamos que era Zodiaco porque eran varios animales que eran ahí, pero en esa misma región a que se mueven ese conjunto de estrellas que siempre van parejitas una detrás de la otra, se observan y ya los asidios observaron cinco estrellas que podemos ver todavía a simple vista que también se mueven a lo largo de una noche, se mueven igual, pero cuando uno las ve a lo largo de varios días, a lo largo del año, se ve como también avanzan como las constelaciones del Zodiaco, pero a diferencia de las constelaciones del Zodiaco, de pronto empiezan a moverse o cambiar de posición más despacio. Mientras que las de Zodiaco siguen avanzando, estas como que avanzan menos. Y llega el momento en que se detienen. Y luego pasan los días y mientras las de Zodiaco siguen avanzando, esas cinco estrellas se empiezan a regresar. Y conforme pasan los días, vuelven a aminorar su movimiento hacia el este de regreso, un movimiento retrógrado o de regreso hacia el este, se vuelven a detener y entonces sí, vuelven a avanzar como si subieran a arrepentir y dicen, no, así les vamos con los demás. Como si estuvieran vivas, como si estuvieran voluntad. Es quizá por ello, quizá es por ello que los asirios y los egipcios, y los viejos, y las mayas, y los incas, hayan pensado que esos puntos brillantes, esas estrellas, fueran seres inalcanzables de hecho. Pero como seres vivos que van un camino, van migrando, como cuando éramos nómadas, migrábamos siguiendo las mandadas para conseguir la comida. Viajábamos a lo largo del camino de manera errante, simplemente siguiendo las mandadas. Y esas estrellas, puede ser que sean lo mismo. En griego, esas estrellas eran llamadas las tales planetas. Esas cinco estrellas, ¿quiénes son? ¿Cómo las llamamos ahora? ¿Eh? No, esas están en la constelación. Esas avanzan juntas todas con el cinturón de Orión. No. ¿Eh? Dije, en griego les llamaban a estares planetes. Estrellas errantes en español. Pero en español no nos decimos sencilla, a estares planetes. Nunca decimos a estares planetes. A estares planetes. ¿Qué son? Los planetas. Los cinco planetas de la antigua edad. Mercurio. Venus. Marte. Júpiter. Saturno. Por cierto, realmente los antiguos consideraban que eran siete los planetas. Las estrellas errantes. Que serían un camino distinto a todas las demás. Había otras dos, muy diferentes, y mucho a esas otras cinco. El sol y el ángel. Porque las estrellas eran astros. Todos eran astros. Entonces, esta forma en la que conciben, la que construyen, interpretan nuestra interpretación de la realidad. Así la hacían a su modo los antiguos. Interpretaban siete astros errantes. Y esos siete astros eran poderosos. Así lo interpretaban. ¿Hoy en día pensamos igual que ellos? No, un poco diferente tal vez. O quizá no, no lo sé. ¿Qué otro vínculo hay en la sesión del día de hoy? Uno, entonces, el acceso para ver el movimiento de los planetas. Que no se tengan que desvelar. Y no tengan que estar viviendo. Si peor se está nublado. Peor se está viviendo. No van a ver nada. No van a ver cómo se entera. Lo que sigue es un texto. Es leerlo después. Titulado lo inexplicable y el pensamiento mágico. Para que retomemos un poco más o le lean un poco más sobre el pensamiento mágico. Sin dioses. Es un sitio web. Es una página web. Es una página web. Mágica. Y luego está el acceso para que puedan ustedes tener, si no tienen el papel. Porque vamos a estar usando algunas partes de ese libro. El libro del mundo y sus demonios de cárcel. Está en PDF y ya lo pueden descargar. Yo lo conseguí gratis. Pues lo puse ahí. No se lo puse a nadie. Y además tiene que meterle el papel. Nada es que lo puse porque el papel se maltratan los PDFs. A unos que le caigan un virus. Y si cuidamos, no le caigan eso. Bien. Y al final tenemos dos vínculos más. No mentira, un vínculo más. Hagan clic en el último vínculo. Son las notas de una de las sesiones del curso de Seminario sobre el Pensamiento Crítico. Seminario sobre el Pensamiento Crítico. Astronomía 490. De el profesor Dierman Terzian de la Universidad de Cornell. Un apunte del año del curso de octubre de 2004. Es un apunte muy interesante, muy útil. De hecho lo traduje. Me permití traducir. Vamos a hacer una presentación en favor, ¿cuánto? La original. ¿Qué dice? Falacias y paradojas. Bien. ¿Qué es una falacia? Vienen algunos ejemplos antes de ver las definiciones de las falacias. Viene la segunda lámina. Dice, multiplique 111.111.111 por sí mismo. O sea, al cuadrado. 111.111 al cuadrado. 111.111.111.111 al cuadrado. Es igual a, abajo está el resultado, para que no nos hablemos. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Un número muy grande. Son millones, miles de millones. Ah, son 12.345.678.987.654.321. ¿Pero qué es lo curioso de ese número? ¿Qué es lo curioso de ese número? Es una secuencia de los dígitos del 1.1.111 y de regreso. Qué curioso, ¿no? Esa la respuesta es la tercera lámina. Vamos a ver. En la cuarta lámina dice, selecciona un número de tres dígitos. Con un ejemplo. 583. Escríbelo otra vez. O sea, hagamos una secuencia con el número repetido. 583.583. se divide entre 7 y viene ya el resultado 83.369 no hay recibo es una división es un número entero es un número entero que se obtiene en esa división si dividimos ese número entre 11 da 7.579 otra vez es un número entero y no hay recibo finalmente si dividimos ese número 7.579 entre 13 ¿cuál es el resultado? el número original de 5153 lo pueden hacer, háganlo en su casa con sus amigos les cobra, hagan el ejercicio seleccionando cualquier número de 3 dígitos repítanlo dividan entre 7 luego dividan entre 11 y luego eso dividan entre 13 y a ver si es cierto que sucede esto si se reproduce el fenómeno aquí estaríamos entonces en una característica de la evidencia la evidencia debe ser reproducida la evidencia debe ser reproducida para que entonces se acerque a la realidad ¿bien? tiene otro ejercicio similar seleccione un número de 3 dígitos diferentes o sea no se debe repetir ningún dígito dice 462 está bien pero no 292 porque se está repitiendo el 2 entonces si el 462 se invierte se obtiene 264 si se derecha el número menor al mayor da un resultado 198 si se invierte se obtiene 891 si se suman los dos últimos números se obtiene un resultado que en este caso es 1089 hagan el ejercicio porque dice que sin importar cuál sea el número de 3 dígitos siempre se va a obtener 1089 hagan el ejercicio con sus amigos se compran un six y se divierten matemáticamente ¿quién dice que la matemática se ocurre? bueno ¿qué es una falacia? ¿qué es una falacia? error de pensamiento error de pensamiento bueno puede ser considerado un error decíamos una falacia puede ser una mentira inocente pero ¿qué es lo que dice ahí que es una falacia? es un argumento contra los hechos las propuestas ofrecidas como premisas aparentan la cual de la conclusión pero de hecho no se oposiona el mismo es una afirmación sin sustento real sin evidencia real y en ese sentido ahí podemos podríamos hacer una clasificación de tipos de falacias que lo que viene a continuación la primera es la falacia de subjetivismo alguien que la lea ¿cuál es la falacia de subjetivismo? es la siguiente lámina después de la definición de falacia la lámina 7 ¿cómo dice? yo creo yo creo quiero que P sea verdad P es verdad o sea yo creo o quiero que P sea verdad por lo tanto es verdad no hay una evidencia reproducible en la que se sustente esa afirmación no hay un objeto que la sustente por lo tanto es subjetiva depende del sujeto no del objeto el solo hecho de creer o de ser se usa como evidencia como evidencia supuesta para afirmar la verdad de una proposición he llegado a creer en X por lo tanto es verdad para mí aunque no es aparte no me importa lo que tú creas para mí eso es cierto ¿lo han escuchado algo similar a lo largo de su vida? en diferentes situaciones siguiente tipo de falacia apelar a la mayoría la mayoría de las personas de las naciones de los miembros de una agrupación creen que creen que creen que en P por lo tanto es verdad ¿eh? ¿acto por un? ¿cómo se llama? ¿acto por un? ¿acto por un? o sea el pueblo lo cree por lo tanto es verdad la mayoría lo cree entonces por lo tanto es verdad hagamos América grande otra vez en México ha pasado muchas veces en el mundo se dice tantos millones de mexicanos no pueden estar equivocados ¿de veras? creo que las evidencias reproducibles apuntan a que es una falacia y muchas afirmaciones se han hecho así apelar a la emoción es una más en tu corazón sabes que él está en la correa lo dijo tu abuelita es tu abuelita recuerda que la quieres tu abuelito tu abuelito quien sea tu novia tu novio además en tu corazón sabes que él está en la correa escucha tu corazón si escucha tu corazón ¿qué dice tu corazón? pum 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 y eso que significa un pan es que me haría pum 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 hum pum pum ok además esta frase en particular o esta como relación con la emoción es una afirmación del modelo aristotélico del mundo del modelo aristotélico de la naturaleza bueno Aristóteles afirmaba que el pensamiento y las emociones se situaban anatómicamente en el corazón. Hoy en día sabemos que el corazón es básicamente una bomba, y que las emociones son producto de fenómenos neurobiológicos debido a la secreción de neurotransmisores, principalmente en el hipotálamo. En todo caso debería decir, escucha a tu hipotálamo. Ya saben cómo decirle a su novio o a su novia la próxima vez que quieran quedar bien con él o con ella, te amo con todo mi hipotálamo. Y eso sí será más cercano a la realidad. Apelar a la fuerza. Si te persuadó, entre comillas, de algo por medio de amenazas como hizo el santo oficio a Galileo, ¿sí saben cómo hizo el santo oficio a Galileo? Demostró los instrumentos de tu actitud. Así, para que era. Y en México lo hacen con Tehuacán. Si te persuadó, por medio de amenazas, no te he dado una razón ni evidencias para pensar que la proposición es verdad. Simplemente por temor lo aceptas. Entonces, estoy apelando a la fuerza. Dicen por ahí, apelar a la razón de la fuerza, y no a la fuerza de la razón. Y a la razón de la fuerza. Te voy a dar. Te voy a dar tus tres frescas. Porchata, jamaca y tamarín. Son las tres frescas. A mí sí le voy. Apelar a la autoridad. ¿Qué dice? En la pelánsula. X y CP. Y luego, en la siguiente lámina. Por lo tanto, P es verdad. El Papa es infalible. En el ejemplo histórico. ¿Quién lo dijo? El Papa. El Papa. El Papa dijo que es infalible. El Papa es infalible. No recuerdo cuál Papa fue el que lo dijo. Investíguenlo en Google. ¿Cuál fue el Papa que dijo que el Papa? El dogma católicos. De la infalibilidad del Papa, a cuál pontífice se lo veremos. Fue una que lo declaró en una mula. Se estaba hablando de lo que no hay. La falacia ad hominem. Ad hominem. Ad hominem. ¿Qué dice? A ver. Sol se dice atacar a la persona. Sí. A ver, déjelo a ver cómo está. Un argumento ad hominem. Rechaza o descarifica la afirmación de otra persona atascada a la persona en una afirmación misma. X es CP. Más X me es ad homensivo. P es falsa. Por lo tanto, es verdad. Ah, ¿cómo se usa en política en México? No, claro. ¿Sí o no? Siempre, como nos indicó que veamos las discusiones que tiene la gente en el Internet. Siempre la gente, antes de empezar un contraargumento, dice que esa persona es ignorante. Entonces está atacando a la persona. A la persona y no al argumento. O a la evidencia en la que se sustenta el argumento. Eres ignorante, por lo tanto, tu opinión no cuenta. O está mal lo que dice. O es una falacia y la que no repite la gente. Así es. La que más se cree como intelectual es la final. La que más ignorante es la que siempre se cree como intelectual es la final. Ajá, efectivamente. Rogar al asunto. Argumento circular. Aquí se busca sustento en la afirmación en la afirmación misma. Se parece a la... A la de... A la primera... No, a la primera que dimos. A la subjetiva. Pero no es igual. No es igual. La subjetiva simplemente porque sí. Esta es un poco más sofisticada. Se sustenta en sí misma. Pero no presenta evidencia adicional o independiente, diríamos, en el método científico. No es este. No es este E. No es este E. No es la autoridad. A domín. ¿Cuál sigue? A la función regular. Post hoc. Viene de la falacia post hoc. Ergo proper hoc. Esto, por lo tanto, se debe a esto. La falacia se refiere a la causalidad. O sea, aquí se afirma una causa-efecto, pero no se demuestra. Es como, alguien dice, ay, ya va a llover, ¿por qué? Va a llover, ya sabía que iba a llover, porque es que lave el carro. Si no voy a lavar el carro, no llueve. Vamos, una falacia inocente, medio ensulza, pero que es muy común. Vamos a salir de campo, y debe, ya ven, me dije que mejor hubiéramos ido mañana, o mejor ayer, hoy, sí. Salimos de ir de campo, iba a llover, ya sabía que iba a llover. Aunque hay una causa-efecto, aunque se aduce una relación causa-efecto, no la hay en la realidad. No hay una relación causal. Falso alternativo. Cuando omitimos considerar otras causas posibles, relevantes. ¿Sí? Es típico, agarran a alguien y echan la culpa de lo que fue. Como en la película, ¿no? Porque vivían en un suburbio. Sí, como era un muchacho pobre, vivía en un suburbio, peleaba, ya era malo de nacimiento. Además, uno de ellos dice, todos ellos son así. El muchacho tenía aspecto latino, incluso. Sigue muy vigente, actualmente, esa forma de pensar. Palaz. Apelar a la ignorancia. Esta también es muy importante. Pruébelo. Puedes probar que no lo hiciste. Y aquí vamos a un punto central del método científico, del método científico, del método de la ciencia, o la ciencia, lo que realmente hace la ciencia. Y muchas veces el argumento que se usa para atacar a la ciencia. Prueba que algo no es cierto. Como no tengo el... Como es imposible tener algo negativo, no lo puedo tener, no lo puedo conocer, por su característica como ignorancia. Y en el hipnosis del conocimiento. Ignorancia es carencia de conocimiento. Como no lo conozco, como no tengo la evidencia, como no tengo el argumento, no puedo negarlo. Lo voy a decir claramente, ya lo guardemos más adelante. Prueba que Amon-Rat no existe. Prueba que Zeus no existe. Prueba que Coatí-Huel no existe. Prueba que Santo Tomás no existe. Como santo. Prueba que Dios no existe. Prueba que los fantasmas no existen. Prueba que los extraterrestres no existen. O sea, que es aplicable en muchos campos de la actividad y pensamiento mágico. No solamente magia y religión, sino temas que podrían ser interesantes. Prueba que los transgénicos son inocuos. Prueba que no causan cáncer. Prueba que es no culpable. Presenta las evidencias de que es no culpable y de que es inocente. ¿Es posible? Y esto está en el sistema jurídico. Lo que se le pide muchas veces al defendiente o al abogado del defendiente, al abogado del acusado, o al acusado, es que demuestre su inocencia. Es una apelación a la ignorancia. Por eso, en ese mismo contexto del derecho constitucional mexicano, que muchas veces, infortunadamente, no se cumple, se afirma que es obligación del fiscal o de quien acusa, robar la culpabilidad del acusado. Y de ahí viene la afirmación, bueno, la recomendación de instrucción que da el juez al curado, de fuera de toda duda razonable. La duda razonable está en ignorancia. Terminamos con non sequitur como última falacia. Las premisas son irrelevantes para la culpabilidad. Es un poco, es culpable porque queda malo. ¡Ah! ¡Qué fiatón tan parado! Por eso lo atropellaba. Sí, 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 él seguramente hizo percarlo, se lo paga encima. No es relevante para el efecto del fenómeno de los libros. Para cerrar, después de esto, vi en algunas imágenes tituladas como ilusiones ópticas. Veanlas y con eso vamos a iniciar la próxima frase. Por lo que nos vemos. ¿Por qué nos vemos? ¿No! ¡Muchas! Gracias.